La publicación de la nueva versión de la norma ISO IEC 27002 y de la actualización del esquema nacional de seguridad adaptan la realidad normativa para dar respuesta a los nuevos retos en ciberseguridad. El estándar ISO IEC 27002 es la referencia internacional de los controles de seguridad para implantar un sistema de gestión de seguridad de la información con la ISO 27001 en las organizaciones. La nueva versión actualiza estos controles pasando de 114 a 93 haciendo una redistribución en cuatro grandes grupos controles organizacionales de personas físicos o tecnológicos. Por otra parte la actualización del esquema nacional de seguridad incorpora entre otros una evolución de los requisitos básicos, un nuevo perfil de cumplimiento para hacer más eficaz y eficiente la certificación o un nuevo sistema de codificación refuerzos para facilitar de manera proporcionada la seguridad de los sistemas de información, su implantación y posterior auditoría. Todas estas referencias actualizan la actual plataforma de confianza Proteger la seguridad y privacidad de los datos basados en el modelo de ciberseguridad y privacidad de honor.